Estamos en una de las arterias muy céntricas, muy conocidas, muy visitadas permanentemente, como es la esquina de Rivadavia y San Martín. En este lugar, la vieja foca, el lugar elegido por muchos jóvenes, ha sufrido en las primeras horas de la mañana de hoy un robo. Contanos cómo sucedió, ¿a qué hora fue? Y fue alrededor de las siete y media, más o menos. Yo estaba adentro. ¿A qué hora el negocio? Abro a las siete de la mañana. Bueno, sacamos las par de sillas que estaban acá. Vinieron dos chicos a comprar, me distrayeron de lo que yo después pensé. Y nada, ahí me sacaron la silla. Dos personas ingresaron al local. Sí. Estabas adentro. Adentro. Estaban sacando, acomodando todo. Ya estaba todo acá afuera, acomodado, y estaba acomodando adentro. Bueno, vinieron, me distrayeron, quisieron comprar, pero al final no compraron nada. Y me parece que en eso me distrayeron y uno se llevó a la silla. ¿Cuántas sillas se llevaban? Era una fila de siete sillas. Y después entra una señora que me avisa que me estaban robando la silla y en eso me dice que estaban yendo para la plaza en dirección de la iglesia. O sea, ¿se iban con la pila de silla? Se iban con la pila de silla. ¿Por el medio de la plaza? Por el medio de la plaza, sí. Y bueno, ahí me salí corriendo a ver si la encontraba a la silla. Busqué a un policía y no vi nada. Y nada, la pude recuperar porque el chico estaba ahí con la silla al lado sentado esperando que lo vengan a buscar, parece. Y nada, le dije... ¿Te enfrentaste vos al chico? ¿Era uno solo que había quedado? Era uno solo que estaba ahí con la silla al lado esperando que lo pasen a buscar. ¿En qué lugar de la plaza se había quedado? En el primer asiento, pero del lado de la iglesia. Nada, le dije que por qué me estaba robando si yo estaba trabajando y lo único que me salió. Y nada, agarré la silla y me las volví a traer. ¿Qué te dijo el muchacho? No, no me dijo nada, me quedó mirando nomás y... ¿No pediste auxilio? No, no pedí auxilio, nada, porque estaba re nerviosa, re... ¿Nerviosa, molesta, impotente por todo lo que te tocó vivir? Sí, totalmente. Y nada, gracias a la señora porque me avisó, porque si no me avisaban, yo ni me enteraba que me estaban robando la silla. Ahora, a las 7 y media de la mañana, estamos frente a la fiscalía acá, no nos olvidemos, la plaza de la ciudad de Tartagal sigue siendo el centro de movilización permanente, está el Colegio San Francisco. Y alegremente se iba con una pila de silla, 7 sillas. 7 sillas en la fila y encima ningún policía, ¿no? O sea, después llamé al 911, podían mandar a la policía, pero ya tarde porque no lo encontraron al chico, lo describí todo, pero no lo encontraron. Me contabas, antes de comenzar esta nota, que ya te robaron en otra oportunidad. Sí, ya nos robaron la otra oportunidad. Bueno, era una patota que se llevó a una silla, no pudimos hacer nada, porque eran muchos y la policía también llegó retarde, no hizo nada. ¿Cuánto demoró la policía en venir? Y 20 minutos. Y ya no podíamos hacer nada, ya se la habían llevado. ¡Gracias!